¡Ah! Esa es, esa es! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Esa es, papá! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Albate! ¡Bueno! ¡Va! ¡Dale, sale, sale! ¡Buena, intensa, Pancho! ¡Indensa, Pancho! ¡Indensa, Pancho! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Ga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, va, va, va! Buena Blani No recalentá Buenísimo Ahí está Ahí vamos ahora Buena Pablo Va a ser más bien Va a ser más bien Dale papá Dale papá Buenísimo Dale macho Buena Dale Dale Vamos papá Que rica está bien Llega Lo último lo mejor Dale Dale Pablo Que la mano cambia ahí Dale papá Bueno carajo Dale papito Último esfuerzo Último esfuerzo macho Buena loco Va Va Dale que está papá Al lado Dale Bien Dale 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 Buena Ahí está el último Venga 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 Listo Tud wo ¡Gracias! Yo